¡Avanza! 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 ¡Bien es un saludo! ¡Avanza! ¡Bien es un saludo! ¡Avanza! ¿Dónde está la señora Alejandrina? ¿Dónde está Naira? ¡Camina Fernanda! ¡Salud, señores! ¡Horremos, morreros! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Bueno, ¿qué es ahora, papá? Vamos a cantar, ¿eh? ¡Por favor! ¡Así! ¡Sólo todo! ¡Ay! ¡Buenos amigos! ¡Buenos saludos! ¡Señora Diana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rosita! ¡Eso sí! ¡Oye, Maricota! ¡Oye! ¡Ay! Por pocas atapurines, sáquate a roquí, ¡oh, hey! Canta más los tamborines, carácter y tirón, los negros de río. ¿Qué destino habrás tenido? Sáquate a roquí, ¡ay! Para morir a balazos, ¡ay, qué malas no! ¿Qué destino habrás tenido? Sáquate a roquí, ¡ay! Para morir a balazos, ¡ay, qué malas no! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Esto es el interrocio! ¡Vamos a bailar, señores! 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 ¡Vamos a bailar! Y ese destino que tiene, salta perroquí, se parece a la mía, ay que mala soy, ese destino que tiene, salta perroquí, se parece a la mía, ay que mala soy. ¿Dónde está la familia Veranda? ¿Dónde está la familia Veranda, señores? ¡A un fuego! ¿Dónde está la familia Veranda? ¿Dónde está la familia Veranda? ¿Dónde está la familia Veranda? ¡Buenos C! ¡Buenos C! ¡Buenos C! ¡Buenos C! ¿Ya? ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Como el rito! ¡Eso! ¡Que dale, que dale, mi tocario, mi frío! ¡Está muy frío, está muy frío! ¡Eso! ¡Sá, ¡sá, sá, Don Juaní! ¡Sá, ¡sá, sá, Don Juaní! ¡Sá, sá, Don Juaní! ¡Eso! ¡Voy a caer en el pueblo! ¿Qué tal es vos? Señora Diana Vamos a ver Diana Esta vueltecita Una vueltecita Esta vueltecita Una vueltecita Buena cadera chiquita Para la cintura rojilla Esta vueltecita Ahora que vayas Que vayas Que vayas Que vayas Que vayas Vamos 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 Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma